Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Como ya os estuve comentando por el Instagram, el club de embajadoras de la web ProximaTi me enviaron un pack de estas cápsulas de Ariel y estas perlitas de Lenore. Si no conocéis estas cápsulas, ya vienen con el detergente y el suavizante. Que solo con esto ya tendríamos un lavado. Pero, combinado con las perlas de Lenore, nos prometen que tendríamos una mayor fragancia en nuestra ropa. Entonces voy a ponerlo a prueba, porque esto es la primera vez que lo pruebo, o sea, a poner una lavadora. Tenemos que poner primero una cápsula en el fondo del tambor, lavadora vacía. Y junto con la cápsula, pondremos o media tapita, o tapita completa si queremos mayor fragancia. Yo voy a poner una tapita completa. Abrimos. Y yo voy a poner esta cantidad. Una tapita entera. Y lo metemos dentro del tambor junto con la cápsula. Ahí están las perlitas. Y la cápsula. Voy a poner la lavadora y ahora os cuento que tal la experiencia. Vamos a darle al play. Bueno chicas, ya ha acabado la lavadora. Voy a sacar la primera prenda. La verdad que así de primeras, tiene fragancia en la ropa, pero ahora la voy a atender a ver si después de seca, sigue oliendo bien, o se ha esfumado el olor, porque a veces pasa. Bueno, de momento, le damos un like. Bueno chicas, ya se ha secado la ropa que había atendido, de esta primera colada probando las perlas Lenore, junto con las cápsulas. Y la verdad que, el olor, pues, si tengo que decir la verdad, tampoco, tampoco ha sumado mucho olor. Pero bueno, me da la sensación, de que, usando la cápsula junto con las perlas, da la sensación como si hubiera cogido la, como si hubiera cogido la carjetilla de la lavadora, y le hubiera añadido, suavizante, líquido. O sea que, si no os queréis gastar dinero, yo en mi opinión, veo lo mismo que poner suavizante extra en el lavado. Entonces, esta es mi opinión. No me ha sorprendido excesivamente, pero bueno, me las han enviado para probar, y eso es lo que he hecho, probarlas. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si no estáis suscritas a mi canal, suscribiros, para enteraros de todo lo que voy subiendo. Y si os ha gustado, darle like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Me llamo Estefanía. Nací el 21 de febrero de 1992. Y nos vemos en el próximo vídeo.